La idea fundamental de este proyecto Food Lab 360 es sacar este tipo de laboratorio que tiene el centro hacia la comunidad estudiantil y la comunidad en general. Nosotros queremos contarle a la comunidad cómo se elabora un producto procesado desde que es materia prima fresca hasta que se transforma en un jugo, en un producto deshidratado y en un producto congelado. Nosotros vamos a transmitir a través de la realidad virtual cómo se elabora cada uno de estos procesos, pero además el componente científico y lo que ocurre en cada uno de estos procesos para que termine en el alimento que la persona, el estudiante o la comunidad en general va a degustar. En estos lentes 3D ellos van a poder ver todo lo que ocurre en este laboratorio en torno a la elaboración de este producto. También integraremos dentro de este video de realidad virtual lo que sucede en una planta piloto también cuando llegue a esta materia prima. Por lo tanto el alumno, el estudiante, la comunidad en general podrá darse cuenta de los sonidos, de lo que envuelve un laboratorio cuando se procesa un alimento. Todo esto por supuesto en escala piloto.